Disfrutar de espacios públicos limpios, seguros y agradables que propicien la convivencia armónica es un derecho que tienen las y los habitantes de la Ciudad de México. Para alcanzar este objetivo, el Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario promueve la participación ciudadana entre vecinos de una localidad para elegir, diseñar y llevar a cabo proyectos de mejoramiento del entorno y de infraestructura social que permiten la recuperación de espacios públicos abandonados o en deterioro para crear áreas destinadas a la educación, la cultura, el deporte y el esparcimiento. Gracias a este programa, se han construido y rescatado parques, senderos y centros culturales, entre otras cosas, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social al generar mejores condiciones para la convivencia vecinal. Yo soy la coordinadora de la Casa del Adulto Mayor y su Familia, un proyecto de mejoramiento barrial del Gobierno de la Ciudad. Consta de cuatro etapas. En la primera etapa, logramos construir la planta baja, todo el sistema hidrosanitario y algunas bodegas. El año siguiente, pudimos concursar nuevamente en el Programa de Mejoramiento Barrial. A partir de ahí, en tres etapas más, se construyó lo que ahora puede observarse, un edificio en dos plantas con seis aulas, habilitado con consultorios, con un comedor, con algunos espacios destinados para la recreación de niños, de adultos mayores y de personas de población abierta. Actualmente, nuestro comedor es uno de los comedores que ofrece el mayor número de alimentos, alrededor de 400 comidas diarias. Hemos logrado también que nos apoyen para la creación de un huerto urbano. Actualmente, estamos produciendo alrededor de dos toneladas por año de hortalizas, de productos agrícolas que utilizamos en nuestro comedor comunitario para la ingesta de nuestros comensales y una parte se destina para la venta y la autosustentabilidad del proyecto. Hace dos meses, nos visitó la FAO y calificó como un excelente procedimiento, no solamente agroecológico, sino que en su conjunto con la Casa del Adulto Mayor, consideramos que hemos alcanzado grandes logros. Tras el sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado diversas acciones en favor de las y los capitalinos afectados. Una de ellas es la creación de la vertiente denominada Apoyo para la Reconstrucción y Rehabilitación de Espacios Públicos Afectados por el Fenómeno Sísmico del Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario, con un total de 34 proyectos que fueron aprobados por un comité técnico mixto y una inversión de 10 millones de pesos. El Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario impulsa y reconoce la participación ciudadana generando identidad y sentido de pertenencia. Gobierno de la Ciudad de México. Capital social por ti.